A propósito del inicio de la temporada de huracanes en el Océano Pacífico y a dos semanas de que comience en la zona del Caribe, asegura el director del Instituto de Protección Civil de Solidaridad, Genaro Alamillacán, que reforzarán las pláticas de prevención e información en los planteles de educación básica. Esto como parte del Plan Operativo de Prevención por parte de esta dependencia, que además contempla esos encuentros de capacitación preventiva en centros laborales de la industria turística, además de comercios de la ciudad. Dentro del programa de trabajo que cada año efectuamos, no será la excepción, se van a seguir impartiendo pláticas, tanto en centros de trabajo como en escuelas. Alamillacán también indicó que la dependencia a su cargo se encuentra en la fase de preparativos para la instalación del Comité Municipal para la temporada de huracanes 2013, evento que se proyecta durante los primeros días del mes de junio y en el que participan como cada año dependencias de los tres niveles de gobierno, como lo son Protección Civil Estatal, Municipal, la Marina y el Ejército. Desde Preya del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco. Gracias por ver el video.